No te pares frente a mi, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No te pares frente a mi, con esa mirada tan hiriente No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones, cuantas cosas se dirán En la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar, tu no puedes demostrar Oye no voy a aguantar estreches de corazón No destruyas porque si, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque ir sin negarla junto al sufrimiento No te pido nada más No te pido nada más, que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar No, no puedes demostrar Estreche este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el fuego del amor Cuanto más parece firme Un castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estreches de corazón Gracias.